Si hay una pieza que nos viene a la cabeza, a la mente, en el momento en que hablamos de materiales de derribo, son las vigas. Las vigas nos las podemos encontrar con mucha facilidad, puesto que normalmente las estructuras de los edificios hay que reforzarlas y se suelen cambiar. No por ser el material más común, es el más fácil de transformar en una pieza que luego podamos utilizar en nuestra casa. Pero nosotros lo hemos conseguido. Hola, soy Chuscano y esto es Con Material de Derribo. Hoy me he venido a ver a Max. Él pertenece a una asociación que se dedica a la recuperación y al reciclaje de materiales de derribo, de alguna manera para su conservación y para que no perdamos un poco lo que es la esencia de todos aquellos materiales que se han estado utilizando hasta ahora para construcción. Entonces hoy hemos venido hasta aquí, que es donde él tiene todas las vigas para buscar una serie de piezas de las que luego hablaremos. Pero en principio yo siento curiosidad, como siempre, por saber todo sobre este mundillo. Entonces veo esta cantidad de vigas fantásticas. Yo quería saber un poco cómo, de dónde salen todas estas vigas. ¿Salen de casas del centro de ciudades o pueblos? Estas casas son de Madrid y de Alcalá algunas y de alguna aldea por aquí cerca de Madrid. Pero normalmente es lo que se usaba antiguamente para la construcción. Y como veis son finas porque aquí la madera, creo que la armada se gastó toda. Ah, sí, la invencible, claro. Sí, entonces no son de gran porte como hay en el norte de Europa, pero hacen su función perfecta y están, como veis, están todas cortadas a hachazos. Eso te iba a decir que se notan los cortes. Exacto, porque estaban hechos a hachazos. De cómo estaban hechos porque esto el tronco lo tenían que hacer de forma que fuera una viga. De todas formas, aún así de aquí también veo que hay diferentes grosores. O sea, también dentro de que las de España sean más finas, pero también hay diferentes grosores. Las puntas suelen ser las puntas más gruesas que al final porque se ve que era el árbol que tenía un punto. Sí, incluso serán irregulares. En muchos puntos no tendrán y no estarán cortadas exactamente igual. Exacto, aquí vienen, las tratamos con un producto de carcoma y las medimos y cortamos las puntas que suelen estar más estropeadas. Estropeadas del uso. Dentro de los muros, de las paredes, entonces las saneamos y se vuelven a recicar. Suele ser pino normalmente. Es siempre pino. Siempre es pino. Pino sorias y pino sorias. Pino sorias. Cuidado de saltar. Vaya, vaya. Cuidado con la viga. ¿Y estos soportes en donde están todas las vigas? Estos son columnas de hierro, como ves, de hierro macizo, con remaches y tienen seis metros y pico de altura. Seis metros y pico, eran vigas. Totalmente industriales. Vigas industriales. Columnas, sí. Bueno, pues alguna vez te pediré alguna para hacer algo. Primero tengo que encontrar el sitio donde colocarla. No es fácil, seis metros. Seis metros, tendremos que hacernos una casa grande. Sí, tipo iglesia. De todas formas, mira, yo venía porque lo que quiero hacer es una cosa muchísimo más sencilla. O sea, yo quiero hacer una mesa, una mesa de centro con vigas. Sí. Entonces, tampoco necesito que sea una viga excesivamente gruesa porque si no sería una mesa muy difícil de mover. Algo que sea más accesible. Pero más bien tipo tabla, no viga. Más bien tipo tabla gruesa. Tabla gruesa más que lo que es un cuadrado, un taco. Entonces, aquí que tienes diferentes... Has visto este montón. Aquí yo creo que hay algo que se puede usar. Sí. Está todavía sin catalogar, pero yo creo que tenemos que tener cuidado que no tenga alabeo, que esté recta. Eso te iba a decir que, sobre todo el alabeo, ¿verdad? Sí. Esta es la que está mejor. Esta tiene muy buena pinta. Sí. Lo del alabeo es importante porque el alabeo es cuando la madera se comba. Se comba hacia un lado o hacia otro. Y depende mucho también de cómo se haya cortado el árbol. De qué forma haya cortado el árbol y de dónde parte la madera para que la madera vuelva a su ser. Porque la madera está viva. Exacto. Y entonces, quiere... Tiene que estar bien seca, pero a veces el peso del mismo tejado le da... Le comba, le comba. Sí, le comba. Entonces, a la hora de hacer una superficie plana, una superficie lisa, como una mesa, es importante que no tengan alabeo las vigas para poder unirlas todas juntas y que nos quede uniforme. No tener que estar cepillando y eliminando madera. Por eso vamos a elegir una... Esta me parece bien. Y esta tiene un grosor, y esta tiene seis centímetros de grosor. Pues yo creo que esta nos vendría estupendo. Nos vamos a llevar esta viga. Vale. Y intentaremos hacer una mesa para luego celebrar todos el programa. De acuerdo. Me parece que es una buena idea. Muy bien. Gracias. De acuerdo. La madera me encanta. Todo lo que lleve la madera. Si no, mira qué clavo. No me veáis que esto no es una maravilla. Con un buscador, detector de metales, quitamos todos los clavos que tienen las vigas. Yo me los llevaría a mi casa, como puro adorno. En la serrería lo meterías y rompería las cintas y las ruedas, etc. ¡Uy, qué bonito una escultura! Pues la mesa lleva las patas que me he encontrado de bañera. Que son de garra de... Son de garra de esas de bola que iban en las bañeras de hierro fundido. Entonces, con unas vigas fantásticas, tenemos que intentar adaptarlas, las patas, a esas vigas. O sea, sería la viga, por ejemplo, la viga de la mesa y quieres que las patas son de tamaño bajito, ¿no? Claro, la pata es de tamaño bajito, no creo que tengan más de 20 centímetros. Y eso va a ser una mesa de centro. Que se podía poner en jardín, en exterior. Se podría poner perfectamente en un porche. Tú te imaginas, quedaría preciosa también en un porche porque además con lo que es el hierro fundido y la madera puede ser una combinación preciosa. Bueno, pues me he venido hasta aquí cargadita de regalos. ¿Qué me traes? Te traigo una viga que además he tenido la suerte de que ya me la cortaran anteriormente porque medía 7 metros y pico. Como ves, tiene un grosor importante. O sea, he cogido un grosor de unos 6 centímetros para que sea contundente. Y luego me había encontrado estas patas que es que me encantan. Entonces, quería hacer una mesa decente. Ahora tú eres el que me vas a tener que decir cómo podemos hacer. Tenemos aquí dos. Primero, la madera, voy a empezar con la madera. La madera viene mojada. Ah, claro, porque la madera está... Bien mojada. Esto, todo esto es de que la madera ha sudado resina, si se ve bien. O sea, las maderas sudan. Sudan resina. Porque la madera está viva. Sí, las maderas que tienen resina. Hay maderas que tienen grasa y no sudan resina. ¿Y cuáles son las maderas que tienen resina? Las maderas tropicales. No tienen resina. Entonces, primero, deberíamos de esperar a que seque un poco la madera. Porque si yo hago la mesa tal y como está la madera, cuando pierda el agua, la madera encoge. Y es posible que varíe la mesa. Tendría que la madera perder bastante nivel de humedad para que luego no dé problemas a la hora del final en la casa del cliente. La madera yo creo que está bien. Es una madera muy bonita. Es una madera contundente. Es una madera contundente e importante. Una semana y media tiene seca la madera. Si está en un sitio caliente y con calefacción y tal. Luego, bueno, nos vamos a encontrar que estas patas, al ser de una bañera, llevaban la curvatura de la bañera. Por lo tanto, nosotros tendremos que adaptarlas a lo que es el ángulo. Imagino que al tener esto lo que querrás es que vayan en cada esquina. En cada esquina. Bien. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ir recortando la madera, haciendo una copia con un lápiz sobre el perfil. Vaciar todo eso para que luego la propia pata acople perfectamente en su sitio. Es un trabajo, pero entonces queda la pata puesta y le damos a la madera la forma de la bañera. Exacto. Es espectacular. Es espectacular. Gracias. 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 Ya tenemos aquí la estructura de nuestra mesa. Bueno, realmente, nuestra mesa montada. Si os dais cuenta, hemos elegido las vigas que eran más estrechas porque si no nos iba a quedar una mesa excesivamente grande y pesada. Estas son piezas que llevan mucho trabajo hacerlas porque no solamente es unir todas las vigas, sino que además, si os dais cuenta, el carpintero nos ha tenido que hacer una serie de piezas para que luego con la dilatación de la madera, que es normal. Porque esta madera está viva, es decir, sigue teniendo que con el frío se encoge, se dilata con el calor y las calefacciones de las casas y entonces puede agrietarse. Entonces, nos han tenido que hacer unas piezas para unirlas. Os lo voy a enseñar con la cámara para que podáis apreciarlo mejor. Mirad, el carpintero nos ha hecho estos listones que, como veis, van encastrados en la madera todo transversalmente para que de esa forma queden más unidas y queden mucho más sujetas. Y así, a la hora de que la madera vaya cediendo, aunque abra, no se deshaga la mesa. Luego también me ha rellenado las grietas que eran excesivamente grandes. Pero, sin embargo, yo le he pedido que me dejara otro tipo de grietas, como pueden ser todas estas, que no me molestan en absoluto y, sin embargo, al revés, que me gusta mucho verla como queda. Hemos tenido que acoplar las patas de bañera. Hemos tenido que volver a adaptarlas aquí, hacer un rebaje en todo lo que es la esquina para poder encastrar la pata. Lo primero que tenemos que hacer es oxidar la madera nueva para que nos dé, al coger el tinte, nos dé el mismo tono que el resto de las piezas. Y eso lo vamos a hacer con dicromato potásico. Ya se ha secado el dicromato que hemos dado y voy a lijarlo un poco para que el repelo que se ha levantado a cursar agua nos quede mejor. También podemos pasarle estopa. La estopa es fantástica porque pule toda la madera y la deja preciosa con un tacto estupendo. He hecho un tinte con agua y nogalina, simplemente, muy suave, porque no quiero que coja demasiado color. Lo que quiero es igualar para que no se note aquellas partes en las que se ha puesto una madera nueva. Y de esa forma lo que pretendemos es reintegrar todos estos trozos para que a la hora de que demos cera a toda la mesa no se aprecie la diferencia. Y si se aprecia que sea mínima. Pues la tienda lleva abierta un poquito más de un año, inauguramos en octubre del año pasado. Y en principio la idea, el concepto principal del espacio era crear un espacio que fuera como multifuncional, que fuera un poco tienda, café, galería de arte, un sitio en el que pasaran cosas. Y la decoración partió un poco de lo que nos fuimos encontrando también en el local. Teníamos una idea así de que fuera un poco mezcla de estilo nórdico con industrial, que fuera bastante blanco, bastante limpio. Queríamos que todo fuera bastante móvil, por esto que te cuento, de que estuvieran todo el rato pasando cosas, pues que casi todos los muebles se pudieran mover en un momento dado, pues por eso los percheros se hicieron como colgados del techo, los módulos son todos como que nada está anclado, ¿no? Cuando empezamos la obra, obviamente teníamos un proyecto de la decoración y la distribución que queríamos plantear para el espacio, pero luego siempre empiezas, esto es como, yo creo que es casi como algo arqueológico, ¿no? De repente empiezas a encontrar, sobre todo en estos edificios de Madrid Centro, pues empiezas a encontrar cosas increíbles, tesoros, que lo llamo yo, que pues hay que guardar. Como por ejemplo, pues todo un zócalo de granito que rodea el patio, como por ejemplo, pues todos los pilares y las columnas, los capiteles de fundición que estaban ocultos detrás del techo. Esto antes era una oficina y pues había pladur, había techo falso de este de oficina y fuimos tirando todo eso y encontrándonos maravillas, pues la puerta que hemos hablado, que hemos visto antes de espejo, un montón de cosas, la verdad, o sea, luego hay un montón de cosas que para apoyar eso que fuimos encontrando, pues hemos recuperado de otros sitios, como puede ser el suelo, que es todo material de derribo, comprado de cuando hacen un derribo de una obra. Bueno, yo creo que lo de seguir buscando cosas e incorporando eso siempre, ahora mismo en la entrada hay una instalación que hemos hecho con unas puertas que también nos hemos encontrado, hay una escalera en la que están colgadas las mantas que también me encontré yo por ahí en la calle, yo siempre que encuentro algo lo guardo, a lo mejor no se utiliza en ese mismo momento, pero yo creo que siempre hay un momento en el que luego aparece y dices, ay, estas puertas que guardé, que tal, pues las vamos a utilizar para hacer un escaparate, ya tenemos seco las piezas que hemos teñido. Si os dais cuenta, el color se ha quedado estupendo porque ha quedado reintegrado en todo lo que es la superficie, de esa manera disimulamos muchísimo más las piezas que van nuevas. Le vamos a pasar un poco de estopa a todo porque ahora vamos a darle cera. Vamos a ir aplicando y pasando. Veis que el color sube con la cera, por eso precisamente no he querido teñir toda la superficie porque ya de por sí va a subir la intensidad y el tono y si no nos quedaría demasiado oscura. Sigo. Ha quedado un color precioso, os habéis dado cuenta el suyo propio de la madera y ahora solo tendríamos que frotar bien para sacarle todo el brillo y ya podemos dejar el tablero completamente acabado. Ahora vamos a tratar las patas. A las patas les vamos a dar un paralizador de óxido para que no paremos la oxidación y recuperemos el color que tenía la pata original. O lo más aproximado, por supuesto, porque no va a ser nunca igual. Con este líquido, que se llama así, paralizador de óxido, le vamos a ir dando por toda la pieza metálica. Ya hemos terminado nuestra mesa de vigas. Entonces, ahora os voy a enseñar a hacer unos cuantos adornos para que podamos poner encima de esa misma mesa con restos de piezas de madera que hemos ido desechando de otros muebles. Por ejemplo, esto que son patas que se han ido cortando de muebles que eran demasiado altos y hemos querido bajarlos. O estos dos balaustres de una escalera que se desmontó y luego ya no tenían ninguna utilidad. Entonces, con este tipo de piezas y con trozos de madera sencillos, vamos a hacer un candelabro y un adorno sencillo que le pondremos esta piña de remate que sería, pues a lo mejor también de una escalera. Cogemos un taco de madera grueso, suficientemente grueso para que quede el tornillo por dentro. Le hemos hecho un agujero con una broca del mismo diámetro que el tornillo para que nos encaje. Entonces, de esta forma no tenemos que estar enroscando. Para que esto quede fijo, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de silicona caliente. Esta silicona que se da con pistola, le damos un poquito alrededor. Y ya esto se nos queda ahí fijo. Cuando seque, se queda perfectamente. Para poder sujetar el adorno de la piña, vamos a poner una espiga y lo vamos a unir a la otra pieza. Ya la tenemos sujeta. La vamos a retirar y vamos a montar otra y luego las pintaremos las dos al mismo tiempo. La siguiente que vamos a hacer va a ser un candelabro. Hemos cogido dos trozos de madera y el mismo balaustre, otro balaustre que teníamos y exactamente igual. En este caso lo vamos a hacer al revés. Vamos a utilizar el hierro que teníamos para poder pinchar las velas. Y esto lo vamos a unir con una espiga. Ponemos la espiga en el balaustre y vamos a ir dándole un poco de silicona para que se quede pegado en el primero y en el segundo. Y ya tenemos hecha la parte de abajo. Con esto le vamos a acoplar un plato de cristal. Estos platitos de cristal se venden en las tiendas de recambios de lámparas y es muy fácil de encontrar. Lo vamos a colocar así, que también podemos ponerle un poco de silicona si queremos para que no se nos mueva. Y aquí es donde vamos a ir pinchando nuestras velas. Ya tenemos las dos piezas que vamos a hacer. Y entonces ahora voy a pintarlas. Como no es una cosa sencilla, vamos a pintarlas todas de un mismo tono e igualarlas. He elegido un color blanco para que quede más bonito y contraste con la mesa. Ya tenemos terminado todo el conjunto. Como veis, los adornos después los hemos pintado de blanco, pero después les hemos dado una capa de un tono gris para que destaquen más y los hemos desgastado de forma que se adapten a lo que es el material de derribo y el paso del tiempo. Y así se acaba la historia de unas vigas que encontramos, de un derribo, de unas patas de bañera de hierro forjado que en su momento tuvieron su utilidad y ahora tienen otra. Pero bueno, la historia continúa. Y os espero en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!